Tú me fuiste y bien yo te hice lo mismo Te muerde saber que mi amor lo tira hasta la bimbo No me reclames, tienes que entender Nadie siente el daño que hace Hasta que le haces lo mismo No preguntes si estoy bien Si dale beso se ve Si ahí yo tengo quien me dé Y me presume como él Me exclamo como DJ per coser Todo como él, yeah Malapama, buena vida, las botellas no le bajan de mover Tato, buchi, tato como él El karma te rozó, te arrancó la piel Cuando supiste de él Tú vivías un amor de condón En un mundo donde pocos se aman El que la hace solo, solito la apaga El que hace el mal, solito se daña Las traiciones se pagan a tiempo Tú eres pasado y no me arrepiento Tu recuerdo se fue con el viento Si te juro que en ti yo ni pienso No preguntes si estoy bien Si dale beso se ve Si dale beso se ve Y ahí yo tengo quien me dé Y me presume como él Me exclamo como DJ per coser Todo como él, yeah Vete pa'l cariño y la combi lo repito Que te hace pensar que yo te necesito Llego en un BM, no me toca, no hay registro Tú pa' verme pagas en la entrada de la disco El mundo dio vueltas Tú no me afectas Ahora tengo un papi rico Que la vida me compuesta Las traiciones se pagan a tiempo Tú eres pasado y no me arrepiento Tu recuerdo se fue con el viento Si te juro que en ti yo ni pienso Tú me fuisteis bien Yo te hice lo mismo Te muerde saber que mi amor lo tira hasta la bimbo No me reclames Tienes que entender Nadie siente el daño que hace Hasta que le hacen lo mismo No preguntes si estoy bien Si dale beso se ve Y ahí yo tengo quien me dé Y me presume como él Y me presume como él Y me presume como él No preguntes si estoy bien Si dale beso se ve Y ahí yo tengo quien me dé Y me presume como él Me clamo como DJ Perco ser Tú como él Mira Que tú te creías Que te iba a durar toda la vida Lo que se ve no se pregunta Tiara Velary Dímelo guarde The fucking beat me Dímelo busca No fallamos Nunca G Aujourdúiğ No pas No me laisser Yo Gracias.